el día de hoy en el canal del señor mayers tenemos un vídeo oscuro pero no me refiero solamente a la luz o también un vídeo que pudiera ayudarte dentro de lo negativo que podemos tener en nuestra vida cotidiana lo vamos a convertir en algo positivo así es que comencemos sabes lo que es el estrés la ansiedad la desesperación la inquietud del diario vivir es vamos a hablar de cuestiones psicológicas terapéuticas debes de saber porque va a ser un vídeo posiblemente breve pero conciso y pues te vuelvo a preguntar sabes lo que significa estar todo ansioso y desesperado tienes palpitaciones que el estrés tiene abrumado sabes lo que es eso por tareas trabajo tráfico problemas familiares problemas de dinero si tu respuesta es sí bueno pues vamos a ver lo que puede aportar el coleccionismo como una terapia en psico lo vamos a llamar psicoterapia existe una herramienta tomada del inglés que se llama mindfulness lo traduces del inglés es conciencia también es un estado mental donde tú vas a enfocar tú toda tu atención tú vas a enfocar toda tu atención en tu presente vas a desenfocar de toda esa gama de pensamientos abrasivos intrusos pensamientos que fastidian si fuese agua turbia que se está moviendo y no te deja en paz el arte de enfocar tu presente tus sentidos en un solo punto el mindfulness va a ser que tú estés mirando lo que tienes enfrente sin pensar otra cosa vamos a activar el neocórtex o la neocórteza que es la parte más evolutiva del cerebro la que tiene el procesador de atención de lo del sistema nervioso etcétera etcétera lo tienes estas sensaciones tú te vas a olvidar de todo eso y vas a agarrar alguna figura de tu colección de preferencia te voy a recomendar que sea una figura que tiene tiempo que no la tomas o que es una figura nueva hecho de que uno se desconecte de la realidad que pongas a tu conciencia tus sentidos especialmente la vista y el tacto no tú empleas tus sentidos entonces está funcionando el neocórtex activando la conciencia estás poniendo atención sin desviarla en una figura cuando tú pones tu atención en una figura por ejemplo un batman que a lo mejor tiene capa capa de goma en sus diversos materiales esas a moverle la cabeza los brazos la cintura y puedes incluso olerlo un par de veces respiraciones profundas y con mucha atención a lo que huele la figura y por eso te digo que sea una figura por lo regular nueva importante prestar mucha atención a los detalles de tal pieza porque hay figuras que son más detalladas en su estructura física en su modelado lo haces así entonces baje vas a generar una de placer de tranquilidad de estabilidad y de paz porque es una zona segura ya que a ti al gustarte el coleccionismo obviamente es importante que te guste el coleccionismo porque si no no sé si vaya a funcionar posiblemente hacer algo novedoso y tener una figura en tus manos bueno pues es una de las formas que te va a tener tranquilo que va a que te va a poner quieto en paz feliz sonista por eso es que a veces se vuelve adicto porque sabe que es la manera que ha encontrado para sentirse pleno en paz si necesidad de recurrir a otras cosas para que él pueda pues consciente y no divagar y no caer en todos estos estados mentales que se convierten en un trastorno trastornos terribles de la mente y posiblemente de los peores de los trastorno del límite de la personalidad sirú no no porque hay trastornos de ansiedad y trastornos emocionales puede ser un simple estrés masivo tiene intranquilo y que usamos esta técnica entonces generará que el coleccionismo sea una excelente idea para que uno puede estar tranquilo prende tus sentidos prende tu mente prende tu conciencia activa tu presente olvídate de lo demás toma una figura y disfruta de la vida excelente ventaja de la psicoterapia utilizando el mindfulness que bueno es muy muy elevado muy grande muy amplio para diferentes cosas pero en este caso lo vamos a aplicar en el coleccionismo gustan estos temas suscríbete y no te pierdas mis vídeos estamos en sintonía y hasta la próxima